La entrega formal de estos baños de la catedral que son una necesidad para los que visitan y son muchos los que visitan este inmueble y que no contaba con un espacio adecuado para este tipo de necesidades de visitantes de las iglesias que vienen constantemente a la catedral. Esta inversión que hoy estamos aquí entregando es una inversión de 1.103.000 pesos de obra que se ejecutó. La catedral a lo largo de los últimos años ha tenido muchos proyectos que se han realizado gracias al apoyo del ayuntamiento, del gobierno del estado, de los amigos de la catedral, de la misma arquibiócesis de la catedral. Y este proyecto pues era una necesidad para, sobre todo, celebraciones multitudinarias que hay con frecuencia en nuestra catedral. Las celebraciones dominicales, las celebraciones de los grandes acontecimientos en que están en nuestra catedral dos, tres, cuatro mil fieles.